muy buenas amigos bueno pues estamos en polygon dentro de polygon he encontrado esta dap que está bastante interesante se llama solo punto top y bueno realmente ahora mismo bueno la tenéis primero para varias redes chaneko también bsc en polygon y oec de acuerdo eso para que lo tengáis en cuenta ahora mismo sólo tienen disponible este apartado de single asset mining es decir que vamos a hacer minería con un solo activo no tenemos que montar lp ni nada parece interesante ellos montan por lo que veo los lp así que bueno vamos a echar un vistazo y a ver qué os parece yo he hecho una prueba con algo de btc que lo tenéis aquí realmente la perra es un penoso pero bueno como voy para largo y voy a estar mucho tiempo pues he puesto aquí algo de acuerdo así que bueno cada 20 minutos esto se actualiza y te dice que ganas interesante porque bueno pues yo solo he depositado bitcoin vtc y ellos me van a dar v matic más usdc de acuerdo me van a dar matic y me van a dar usdc una estable coin eso solo por depositar tenéis también para ethereum para matic que ya es un 5% interesante pero bueno recordaros que muy pronto vais a poder hacer staking de matic en el nodo que va a montar jamón swap con unos 11% pero bueno mientras lo podéis poner aquí hasta que eso esté montado y cuando esté montado pasarlo que es un 11% de hecho yo no he depositado aquí porque los estoy guardando para eso vale para irme a jamón swap bueno tenéis kick un 6% y sí que me ha sorprendido un montón que con da y podemos conseguir hasta un 10% como podéis ver aquí de apr uno por los fit y otro por los reward es decir las recompensas de la pr ya veis todo os recompensan tanto en v matic como en usdc no se me ha parecido interesante vale porque bueno pues en la verdad es que es muy simple sólo te tienes que venir a la moneda que quieras le das al botón de aprobar a pruebas que te van a dar le vamos a dar pero no lo voy a hacer porque no tengo de ahí y no quiero pagar un feed como veis aquí pago el feed le daría confirmar y una vez que confirme luego te va a aparecer el botón de depositar depositas y ya aparece aquí lo que has depositado que eso sí lo podemos ver en esta veis aquí está lo que yo he depositado y cada 20 minutos esto se va actualizando aquí aquí no sólo lo dice de acuerdo además está construido tanto en kiswa como en sushi swap así que bueno en principio son buenos exchange buenos decks hasta que ya os digo jamón swap se ponga por delante que esperemos que sea pronto incluso igual bueno pues habría que ver si solo top le interesa llegar a un acuerdo con jamón swap igual vemos aquí pronto algo de jamón swap estaría bien estaría bien la verdad bueno pues eso un nuevo proyecto me ha parecido interesante ya os digo porque es muy simple para el que empieza a entrar en defi pues sólo tiene que depositar una moneda y con un toque y con eso ya empieza a generar ingresos no es mucho pero bueno no es mucho un 10 por ciento sinceramente tal como está el patio yo lo firmo ahora mismo es que me ha pillado como siempre ya sabéis a mí sin liquidez pero en cuanto y bueno la poca que tengo ya os digo que estoy guardando para matic para meterlo en jamón pero en cuanto pueda si me hago a partir de 100 dólares que tenga guardados voy a empezar a meterlos aquí bueno es un 10 por ciento que se va acumulando y mientras no despegue lo que es el mercado y empecemos otra vez a capitalizar pues ahí lo tengo nada más espero que os haya gustado el vídeo no os nos vemos en el próximo chao